Hola, enoturista curioso. Te proponemos descubrir las comarcas de Barcelona a través de los paisajes del vino. Y si quieres, con una copa en la mano. ¿Sabías que hay una ruta mística que une Monserrat con Manresa? Está en el Vallas y miles de personas vienen a practicarla. Si eres curioso, acompáñanos en esta ruta Vallas Camino del Cielo. Os proponemos un recorrido que se puede hacer a pie o en coche. Visitaremos una montaña mágica, un castillo milenario, una ciudad tocada por el cielo y una casa rural con ermita propia. Así empieza el día en Monserrat. Se puede subir a pie, en cremallera o con el aéreo. Pero reservad fuerzas si queréis ir andando hasta Manresa. Notad la paz, las formas onduladas de las montañas, la grandeza del paisaje. No nos hemos levantado místicos, pero nos han hablado del Camino Ignaciano. Un camino que comienza en Loyola, en el País Vasco y que acaba en Manresa. Nosotros hacemos el último tramo y en un día seguiremos los pasos de este santo que se refugió en la naturaleza. Excursionismo con espiritualidad y meditación. Es una especie de camino de Santiago catalán para disfrutar del turismo interior. Ulledalmas es un castillo que se conserva como hace mil años. No sabemos si San Ignacio se paró, nosotros sí. La misma familia lo ha mantenido intacto y las últimas generaciones lo han transformado en una bodega abierta a todos. La gràcia del Bages per mi es que es una deó molt gran, on hi ha molt poques vinyes y son molt heterogènies. Per tant, pots trobar vins de totes menes. Desde lo alto del castillo probamos un pica-poll tinto. Salud. Es una variedad autóctona recuperada que estaba prácticamente extinguida. Para recuperar fuerzas nos proponen visitar la finca y detenernos en un rincón de bosque, con vinos de la bodega y una mesa con embutidos artesanos de proximidad. Se entiende que cada año miles de personas hagan la ruta Montserrat-Ulledalmas. Nosotros seguimos hasta Manresa. La capital de Albayas es una ciudad ideal para el turismo. La estación de Renfe está situada frente al Pont Bell, que junto con la cova y la Seu, son tres de los grandes atractivos de la ciudad, separados por 15 minutos a pie. San Ignacio andó mucho más, hasta que se refugió en esta cueva de la que solo queda un pequeño cuarto. El resto se ha convertido en una iglesia, donde gente de todo el mundo viaja para hacer ejercicios espirituales. Muy cerca queda la Seu. Tiene un claustro singular, una planta espectacular y el retablo del Santo Espíritu, que es uno de los mejores conservados del gótico catalán. Pero si realmente queréis tocar el cielo, hay que subir escaleras. La Seu de Manresa es la Notre-Dame de Cataluña. Sorprèn com d'extraordinari és el nostre patrimoni, de fet, no només a nivell artístic la cova, com pot ser el gòtic de la Seu, com pot ser el nostre centre històric, la seva configuració, una mica aquestes pujades i baixades de Manresa tan característiques. En un sube baja nos plantamos en la calle del Vals, como un callejón secreto de Harry Potter. Como no salía en los mapas, se ha mantenido intacto desde la Edad Media. ¡Increíble! Cerca de Manresa encontramos esta impresionante masía característica de los nobles de Alpargata, construida el año 1130. Es una casa con almenas defensivas, ermita e incluso una bodega. Si os quedáis, veréis que se ha conservado como una muestra de la antigua vida rural en el Valles. Después de un día intenso buscando caminos de meditación, acabamos desconectando en medio de la naturaleza. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que no hay cobertura. Salud.